El indicador mensual de la actividad económica del Paraguay, IMAEP, correspondiente al mes de enero, documento elaborado por el Banco Central del Paraguay, registró un crecimiento de 4,5% con respecto al mismo mes del año anterior. El indicador explica que en el crecimiento interanual del mes han incidido principalmente los desempeños registrados en los servicios, la agricultura, la construcción, algunas ramas de la industria, electricidad y agua. En los servicios se han destacado las dinámicas favorables del comercio, las telecomunicaciones, restaurantes y hoteles, servicios gubernamentales, los servicios a los hogares y la intermediación financiera. La actividad de la construcción ha registrado nuevamente un crecimiento interanual importante, explicado por el mayor dinamismo en la ejecución de las obras, tanto privadas como públicas. Dentro de la industria manufacturera, las actividades que incidieron positivamente fueron la producción de carne, bebidas y tabaco, maquinarias y equipos, molinerías y panaderías, productos de papel, metales comunes y fabricación de productos metálicos. No obstante, estos comportamientos favorables fueron atenuados por las variaciones negativas observadas en la producción de aceites, productos químicos, lácteos, textiles y prendas de vestir. Por su parte, la generación de energía eléctrica de las binacionales fue favorecida por una mejora en las condiciones hidrológicas, que sumada al eficiente manejo técnico-operativo de las centrales eléctricas, dan cuenta de un crecimiento. Finalmente, el IMAEP, que excluye a la agricultura y a las binacionales, ha registrado un crecimiento interanual de 3,5%.